Se cumplió en completa normalidad jornada dominical de elecciones con resultados que en Barranca Bermeja le dieron la mayor votación al candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro, con 41.253 sufragios. David Ravelo Crespo, vocero de esta campaña, ha resumido así este resultado. Creo que Barranca Bermeja ha dado muestras de resistencia, ha dado muestras de transformación y sobre todo aspiraciones de cambio. Hace 70 años había un fervor popular con Jorge Eliezer Gaitán, ahora el fervor con Gustavo Petro, Barranca Bermeja en esa fecha dio también muestras de convivencia y paz. Y hoy en Barranca Bermeja se memora esa fecha y decirles que es importantísimo porque estamos cambiando las costumbres políticas en el país. En Barranca Bermeja sin recursos, sin tula, sin fraude, sin corrupción, con la participación directa de los ciudadanos logramos esta significativa votación. Lo propio ha hecho Gustavo Apanador, uno de los voceros de la campaña de Iván Duque en Barranca Bermeja donde obtuvo el segundo lugar con votación de 24.818 sufragios. La verdad que para nosotros es muy satisfactorio, nosotros venimos de menos a más, venimos sumando, es decirle a Barranca Bermeja que en el tema del Senado fueron 6.700 votos, en el tema de la Cámara fueron 7.900 votos y el gran salto que damos hoy con la compañía de varios grupos políticos de Barranca Bermeja, 24.819 votos. Tenemos una votación muy buena para Barranca Bermeja, fuimos la segunda mejor votación a la presidencia y esperamos que en esta contienda del 17 de junio estaremos sobre los 40.000 votos en Barranca Bermeja. Se espera ahora una intensa campaña en segunda vuelta prevista para el próximo 17 de junio que definirá quién será el próximo presidente de Colombia.